¡Hola! ¿Qué tal, chavales? Hoy en día de hoy seguimos aquí en este maravilloso mundo que es la azotea del futuro. No sé, vamos a cerrarlo en eso. Vale, tenemos esto, que bueno, realmente esto es lo que me interesa, que tengo que coger unos cuantos. Pero lo que quiero ver es... ¿Cómo podemos...? Esto... Ah, lo de la mano de reforzada lo podemos hacer. Es coger dos de esto y uno de estos. Así que voy a irme a pescar y no es coña. Vale, y ya está. Vale, antes de irme a pescar me he dado cuenta que vamos a hacer esto. No puedo... Me falta hierro. Me falta hierro. No, pues no tengo hierro. Es verdad, no tengo hierro. Pues nada, voy a ir a pillar hierro por ahí, pero... Lo que quiero es cargarme estas plantas que están aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque cargarme estas plantas significa que me van a dar recursos. Y esto lo necesito para las mejoras. Y como no sé dónde sacar... En verdad no puedo ir a dónde sacar hierro. Estoy aquí pensando y digo, aquí súper feliz. Pero no se me ocurre dónde sacar hierro. Además esto se ve que se está expandiendo bastante más rápido de lo que yo pensaba. Aquí hay chapas. Esto se puede coger. Pero en verdad no sé yo... Vale, yo me he petado de cosas y he cogido algo de... No mucho hierro, pero he cogido bastante, 25. Y lo bueno es que me lleva un microondas. Sí, no puedo arreglar el microondas, pero esto no sé de qué coño hace, o sea. ¿Este realmente qué hace? ¿Se carga las plantas o qué? No, 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 no lo sé. Lleva ahí viviendo una temporada, así que tampoco tengo muy claro lo que hace. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí. Vamos a coger esto. Vamos a intentar... A ver, tendría que haber algo que sea como dejar todo, ¿vale? Igual que coger todo al revés. Dejarlo, porque no tiene mucho sentido que tenga que estar yo haciendo esto cada dos por tres, ¿vale? Porque me pierdo, ¿vale? Bueno, vamos aquí. Aquí en principio dejamos esto, esto, esto. Tengo dos, ¿vale? Y uno más de esto. Y creo que ya está. Vale, como necesito conseguir... Bueno, tengo que cortar todo eso. En verdad tengo que cargarme todo esto para conseguir objetos, ¿vale? O sea, leí todo la... ya lo diré. Esto cómo está, esto está bien. Todo regado, perfecto. En principio no hay problema. Vale, vamos a ver. Me puedo comer esto. Esto, ya que estamos... Esto lo dejaremos aquí. Vamos a darle electricidad a esto para que no se queje. Vale. Y ahora en principio lo que quiero hacer es dejar toda la comida que se pueda aquí. Y aquí, y ya que está, vamos a cortar todos los peces. Mira, esto me da... Oh, me da bastante grasa esto. No me lo esperaba. Vale. Y vale. Cogemos todo. Y ahora esto también. Vale. La biomasa en principio no la gasto para nada. Así que me la voy a llevar de aquí porque no tiene sentido. Vamos a dejar el aceite. Esto tengo 10, ¿vale? 10 de caviar. Creo que me lo puedo llevar porque me hace falta para una misión. Vamos a dejar esto aquí. El caviar aquí. El caviomasa me la llevo. Y en principio esto y esto. Ya que tenemos... Voy a cocinar un poco. Y esto. Correcto. Así tenemos algo de comida. Vale. Se hacía aquí esto. Me hace falta hierro. Vale. No es un problema. Entre comillas. Vamos aquí. Vamos a dejar... Sí o sí esto. Y esto. Y aquí vamos a dejar el plástico. Y me llevo el hierro. Vale. Primero. Vamos a ver. Para no equivocar. Aquí tengo que actualizar esto. Para esto me pide 3, 2 y 12. Vale. 12 no creo que tenga. En verdad. Tengo... Tengo 4 y tengo 6, 10. Vale. Me llevo esto también porque creo que me hace falta esto, esto. Vale. Vamos a ver. Podemos mejorar herramientas. Esta vale. Con 1. Vale. Vamos a hacer unos cuantos de estos porque en verdad me hace falta. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Creo que con esto vamos bien. Vámonos aquí. Dejamos esto. Podemos mejorar esto. Perfecto. La calla no puedo. Esto no puedo porque no tengo... Tía Agata no puedo. Y esto no puedo aún. ¿Por qué no? Pero el martillo reforzado, sí. Así que lo mejoramos. Perfecto. He mejorado bastantes... Más cosas de las que yo pensaba. Vale. Aquí podemos dejar esto, esto. Y ya está. No voy a dejar nada más. En lo de comida podemos dejar 50 de esto. No, no. Está bueno. Vale. Dejamos ahí 42 para que no moleste mucho. Y ya está. Vale. Hemos mejorado bastantes cosas que no hemos creado. Esto. Necesito que crezca bastante rápido esto. Correcto. Correcto, ¿no? Una... Ah, no. Esto no. No, no. Esto no era. Esto me falta un minuto. Bueno, no es mucho. Aquí podemos dejar la chatarra. Ah, no puedo dejar la chatarra porque... Vale. Vamos a dejar esto y dejo esto. Correcto. Lo que necesito, según tengo entendido ahora, es dejar esto aquí. Y necesito 14. Para hacer 14 de estos necesito más palitos. Ahora mismo... Un montón más. Voy a gastar bastante... Este... En verdad es una putada porque lo tengo casi de cero. Así que... Pero bueno. Lo intentamos. Ponemos aquí esto. Correcto. Tengo lechuga, que eso es bien. ¿Vale? Lo vamos a dejar. Y voy a cocinar esto. Vale. Me como esto porque está muy hueco. Y ahora quiero ver. Necesitaba hacerme... Ah, no. Se hace aquí. Correcto. ¿Con qué se hacía esto? Digo lo de los mosquitos. Con... Jajajaja. Gipollad. Espérate. Esto lo tengo. Ah, vale. Está aquí. Pero no tengo hierro. Vale. Pues tengo que ir a por hierro. Estoy... Estoy jodido. Bueno. Vamos a desmontar esto. Vale. Al menos sacamos algo de hierro. ¿Qué nos falta? Ahí estamos. Bueno. Catorce de hierro. Catorce de hierro para mí es bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puedo hacer cosas. Vale. Vamos a ver qué podemos dejar aquí. Todo esto. Correcto. Esto y esto. Vale. Me voy a hacer dos de estos. Correcto. No es que necesite mucho más. Pero dos me viene bien. Y ya está. ¿Por qué? ¿Ves todo eso? Voy a intentar cargarlo. A ver si me dan cositas. Bueno. A ver qué lo pierdo. Esto lo puedo cortar, ¿no? Esto también. ¿Puedo ir por aquí? Creo que no. ¿Vale? Esto me lo tengo que cargar. Añadir líquido. Bueno. Me da igual. Esto también. Esto también. Vamos por aquí. Creo que me puedo cargar las... Ahora las puertas. Mejores. Vale. Vamos a pillar esto. Y me voy a cargar todo esto. Casi nada. A ver. Como... Para recoger objetos. No está de puta madre. A ver. Vamos a quitar esto. Y voy a... ¿Puedo pillarlo todo el tiro? Necesito las negras. O sea que... Todo esto es por... La materia negra esta. Seamos sinceros. Sale rentable. Como zona de... Pauneo. De... Recursos. Viene muy bien. No me voy a quejar. No me voy a quejar. No me voy a quejar. No me voy a quejar un poco de vida. Vale. A ver. Locura esa. Vale. Voy a martellar esto. Porque sé que dentro hay cosas. Correcto. Claro. No sé si puedo ir por ahí. Vale. Entiendo que tendría que limpiar todo esto. Para poder pasar. Pero como no sé cómo eliminar la planta grande. Me da igual. Pero bueno. 22 de esto me va a permitir hacer todo lo que quería. Tal es como venir aquí. Dejar todo esto. 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 Y ya está. Tampoco deberá caer mucho más que dejar. Aquí vamos a dejar 4 tubitos más. Vale. Lo que significa que ahora mismo cuando tenemos 7. 2 más aquí. Listo. 14. Recordad. 8. 22. Y 30. Vale. Me llevo esto. Por favor. Porque quiero ver que me hace falta aquí. Para mejorar las cosas. Vale. 7. Vale. 20 y 20. 15 y 5. Modo de ingeniero. No conviertas tu tubito en ingeniero. Ahora es pequeño. Te daría los recursos necesarios. Para que una estructura funcione. Como combustible para tu generador. Me gusta. Eh. Bueno. Hologramas y depósitos. Encuentra los recursos necesarios para un holograma. Tampoco está bien. Y este es. Este. Este me da igual. Pero. Segunda plataforma de carga. Esta está bien. Móbulo de batería grande. Bueno. Este lo podríamos hacer. Va. Vamos a mejorar cosas. Quiero decir. Me puedo llevar esto. 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 Incluso esto. Creo que me hace falta. Y por qué no. Esto. Esto. Y esto. Que lo tengo casi a cero. Vale. Necesito conseguir más hierro. Como sea. Bueno. Claro. Podemos. En verdad. Podemos conseguir hierro. Si vamos aquí sacamos plástico. Vale. Si vamos aquí sacamos hierro. Aquí podemos acercar madera. Pues realmente me da igual. Vamos a la tienda. Mira que tiene eso. No me acordaba. La guinalda de luces. Comercial. A ver. No me lo he destopado. No. Claro. Pero. ¿Me lo puedo llevar? Si. Vale. Lo siento. Para casa. Casi la lío. Vale. ¿Cómo vamos de hueco? Porque en verdad. Me he petado. En verdad. Sí. Claro. No tengo más plástico del que debería. A ver. Plástico. Mira. Voy a dejar el plástico. Todo eso ahí. No. Este no. Pero bueno. Vale. Este plástico lo dejamos aquí por ahora. No hay un botón de ordenar. Y eso me mata. Vale. Aquí. Mejoras. No. Esto no. Mejoras de módulos. El de la batería grande del dron. Ese no puedo. Segunda plataforma de carga. Sí que puedo. Con un transformador. ¿Vale? Que está aquí. Por cierto. Mejor. No. Coño. Eso no es. Mejoras de segunda plataforma del dron. Vale. Entiendo que sería algo más. Módulo de combustible alternativo. No puedo porque no lo tengo. Tercer plataforma. Sí que podría hacerla si quisiera. Pero tengo que mejorarlo. Y moderaría el de ingeniero. ¿Vale? Que el de ingeniero. El problema que necesito muchas cosas. Vale. Aquí estoy pensando seriamente. Que esto. ¿Hace falta para algo? Sí. Sí. Vale. En principio dejamos esto. Esto. Y ya está. Aquí quiero dejar todo esto. Claro. Es verdad. ¿Cómo se ha podido llenar esto tanto? Está todo petado. No puedo dejar cosas. A ver. Era esto. Vamos a abrir la caja. Oh no. Coge estos ciberpandalones. Gracias. Era justo lo que quería. Cogemos esto. Lo dejamos aquí. Bueno. Plano eléctrico de postre 2. Lo podemos sacar. Así que bien. Plano de jardinería automatizado. Uh. Como mola esto. Tengo que mejorar esto. Que me hace falta mejorar esto. Que lo he estado. No. Pues es que no tengo. Esto se puede mejorar. Ah. Mejorar estructura. Se puede mejorar. Necesito esto. Esto. Y esto. Vale. Y esto. La mejor. Sí. Amigo. Vale. Eso está bien. Pues nada. Podemos dejar todo esto. Sin problemas. Me queda loco. Vale. Pero me mola. Me mola eso. No me lo esperaba. Minipunto para el juego. Vale. Vale. Aquí puedo. Mira. Puedo llevarme esto. Uh. Me mola. Es un chip para mejorar. Vale. Me faltaría 14 de estas para tener esto. Que es importante. Las almejas las puedo conseguir. Pero realmente lo que más me tiende ahora mismo es este mito 14. Vale. Vamos a decir con un poco de suerte lo que tengo. Salir. Sí, tío. Desmontar esto. Vamos a ver. Vale. Está bien. Porque podemos conseguir un montón de cosas. Mira. Aquí hay metales. Más tuberías. Ahora estoy pillando todas las tuberías. Que me hace falta para no tener que gastar metales. Y ahora quería mirar. Porque tengo aquí un microondas que me voy a llevar. Obviamente. Eh. Cogemos. Y nos vamos por aquí. O no. Porque está este y no me deja salir. Y por donde entra yo. Está por allá. Vale, tíos. Una mejora más de estas. Que esto es punto. Vale. Bueno, más huequecitos. Eh. Vale. En principio. Con el agua que se hacía. No recuerdo que hacíamos con el agua. Eh, de verdad. El agua era para cocinar aquí. No me acuerdo. Se puede mejorar la estructura. En principio relativamente fácil mejorar, eh. También te digo. Eh. Porque para eso requiero 20 de carbón. 20 de carbón. Bueno. Mira. Podemos hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a pillar una de estas. Ahora puedo pillar dos, es verdad. 20 de carbón. Vale. El agua tengo aquí. Que es muy bonita. Pero, eh. Uno. Dos. Tres. De carbón. En principio me llevo esto. Vale. Es verdad que tengo el café. Vale. Quería probar una cosa. A ver. Vale. Voy a mejorar esto. Ya que todo. ¡Uh! Uy, que se lo dio. Una. Dos. Y tres. Tengo 20 de carbón. Eh. Vale. Aquí, de chef. Quiero poner café. Y agua. Estudiar. Correcto. Mira. Se ha aprendido a hacer café. Aprender la siguiente receta. Perfecto. Ponemos el agua aquí. Y arreglao, tío. Arreglao. Ahora te... Oh, mira. La verdad. Tengo el agua y el café. Oye. Pues el café da bastante... Da bastante comida. ¿Vale? Esto. Lo quiero hacer. Lo puedo hacer. ¿Debería hacerlo? No. Vale. Porque... Tengo que hacer la chuleta. O sea. No. 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 Mentira. Quiero decir. No lo estoy haciendo porque tengo que hacer esto primero. Que no se me olvida bien. Vale. Pillamos esto y esto. Y me cago en todo porque necesito ocho. Y me acaba de putear. Aquí. Vamos a llenar el cubo. 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 Agua. 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 Vale. Así tenemos tres botellas vacías y tres botellas vacías y tres botellas vacías y el cubo. Perfecto. Esto lo vamos a dejar aquí. Esto en verdad también lo vamos a dejar aquí. No lo quiero para nada. Esto aquí. Ah, sí. Tengo quince. Perfecto. Me la llevo. Dejamos esto. ¿Por qué me la llevo? Porque vamos a hacer la mejora. Sigo pensando que este está bogeado a niveles bastante importantes. Oh, ¿qué dices? Vale, esto. Vale. Bueno, esto me lo llevo porque esto tiene una pintaza. Vale, perfecto. Y ahora me voy a llevar aquí esto, por favor. Que sí, que sí. Esto. Correcto. Tenemos justamente lo que quería. Vale. Y ya que estoy, me voy a llevar esto también. Chala. Acabañado. Ahora mismo soy feliz. Eh, ¿por qué? Porque con esto ya puedo hacer la mejora de... Espera un momento. Uh, miren bien. Eh, puedo hacer la mejora de... Mejora para hacerlo del riego automático. O sea, la bomba de agua creo que se puede hacer. Así que perfecto. Claro. Esto lo dejamos aquí también, por ahora. Vale. Vamos a ver, porque voy a dejar esto aquí. Y ahora sí que podemos hacer... El pan... Ah, ni todo biomasa para hacer el pan. Uh, ¿qué le iba a decir? Y ahora vamos a hacer esto. Y me lo acabo. Ahora dejamos esto aquí. Esto aquí en principio no. Sino que va aquí. Vale. Vamos a ver. La mejora de... Esto, ¿no? Inyector de líquidos. Perfecto. En principio ya tenemos casi todas las mejoras hechas. Plástico. Puedo dejar aquí plástico. Y aquí plástico. Dale. Vamos a ver qué me hace falta para mejorar esto. Uno, uno y uno. Vale. Uno de estos, uno de estos y uno de estos. Voy a mejorar el... El mirdecilla este porque me mola. Vale. Y para mejorar esto me pide... 15 y 15. Vale. 15 y 15. Vamos a mejorar la estructura. Ahora sí. Perfecto. Ahora vamos aquí y cogemos biomasa. Y la ponemos... Aquí. Y ahora sí que quiero hacerme esto. Y esto. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que si pongo aquí el pan. Y pongo aquí esto. No prendo nada. ¿No puedo? Falta algún ingrediente. ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No puedo? Ha hecho algunas verduras. Sustancia extraña. Vale. Ponemos... La carne cocinada. Sustancia extraña. Pues no sé qué me hace falta. Falta... Parece que faltan muy ingrediente. A ver. ¿Qué me decía este hombre? ¿Cómo puedo aprender a cocinar filetes de pescado? Intenta echar unas verduritas. Filete de pescado. A ver. Filete de pescado. Esto es... Chuleta. Ah. Vale. Filete de pescado. Vamos a probar. Filete de pescado. Y arándanos. No. ¿Y esto? No. No. Qué verdura. Lechuga, quizás. A lo mejor no hace falta. Lechuga. Bueno, pues me he hecho el pan y me he hecho la chuleta. Me puedo comer la chuleta. Mira, ahora está la lechuga y la lechuga. Vale. Veamos. Voy a hacer otro pan. Y ahora me gustaría cocinar aquí o probar. A ver. Lechuga. Pan. Y carne. Parece que faltan ingredientes. Me cago en todo lo que me preejo. Lechuga y carne. Eh. Esto ya. Filete de pescado. Correcto. Vale. Filete de pescado. A ver. Por uno no puedo hacerlo. Pero mira. Vamos a hacer uno. Me quito del medio todo eso. Y subo ahí. Y ahí tenemos dos filetes de pescado. Como Dios manda. Y ya está. ¿Te puedo mejorar más? Bueno, vale. Vale. Por ahora no estamos mal. Voy a hablar con este hombre para decirle lo de... Ya se cocina así. Oye, ¿crees que podrías ser pariente de alguna nevera de tu familia? Porque eres un chef nato como yo. Bueno, si pudiera cocinar, claro. Toma, coge este cebo. Este cebo y este sombrero de paja. Ahora sí que parece todo un pescador. Espero que vayas con una buena pesca. Vale. ¿Qué me ha dado? Cebo. Bueno, no está mal. Vamos a ver qué ropa tenemos ahora. Ey. No está. ¿En serio? Eh, lo del casco me mola. Vale. Vamos a poner el casco. Un montón de... En verdad está guapo, eh. Alguna ropa. Vale, aceptar. Vamos cambiando. Ahora voy con casco. La seguridad es lo más importante. Es decir, comida tengo para parar un tren. También te lo digo. Pues mira, voy a dejar la comida esta ahí, porque sé que voy a poder hacerla. Cuando mejore un poco esto la voy a poder hacer. Lo que más me tienta, y no es coña, es hacer la mejora del ingeniero. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, ahora el pequeño traerá los recursos necesarios para que una estructura funcione, como combustible y protocionador. Me mola. Eso me mola mucho. Necesito los 15 tubos metálicos. Eso es lo que no me mola tanto. Y para mejorar esta altura me hace falta 12. Eso me mola más, porque creo que ya tengo 10. A ver. Tengo 11, me falta uno. Un minuto. Vale, pues mientras voy a desmontar esto. Vale, pues ya está. Ha bañado. Vale, cuando este acabe en 50 segundos estaremos felices, ¿vale? Completamente. Aquí no sé cómo, bueno, yo no sé lo que pasa aquí, pero mientras voy pillando moneditas, que siempre va bien. Vale, vamos a ver, módulo de mejoras. Necesito la mejora, hemos quedado que la del ingeniero. Que parece un 15 tubos metálicos. Pero para hacer esta mejora la podemos hacer sin problemas, ¿vale? Ah, vale, ahora que tengo tuberías vacías, vamos a probar esto. Que es lo que se supone que tengo que estar haciendo y no he hecho. Vale, mira, la bomba, una chapa... Bueno, relativamente fácil. A ver. ¿Cómo se coge más? Añadir. No, vale. ¿Pero cómo hago para coger dos? ¿Dukas? ¿Cómo se coge dos? No lo entiendo. Pongo, ponemos uno. Tiene que haber un montón o algo para coger dos, porque si no, no le veo yo mucha lógica a esto. Vale. Vamos a coger la bomba de agua, ya que estamos. Y la chapa metálica. Hay un montón ahí abajo, voy a traerme unas cuantas, la verdad. Y esto. Ya no me pide seis tubos... O sea, no voy a ganar para tubos metálicos, tío. Necesito treinta para hacerme... Vale, ahí está lo de la bomba, correcto. Vale, ahora puedo llenarme... No, claro, ahora es bombear agua salada. Anda. Uy, yo. Bombear agua salada... Vale, tampoco es una complicación. Lo digo porque puedo llenar esto y ya está. También te digo que lo podían hacer automático. Ah, ¿lo puedo hacer automático? Ah. No está. Vale, ya puedo hablar con esta muchacha también. ¿Has salido de la bomba de agua? Listo. Maravilloso. Me alegro ver que no desperdician mis encantos. Eres un hombre de acción. Ah, me invaden los recuerdos de los días a los que no eran más que una ingenua que soñaba con las luces del comopolis. Pero ser granjero te sienta bastante bien. Quiero lucia. Toma, coge este atuendo de granjero. Lo pedí mientras estaba trasteando con la bomba de agua. Dado que has elegido ser jardinero, Mary Lynn se encarará de tu disfraz. Anda, mira que... Ahora soy... Ahora soy cosas. Vale. Esto que siga trabajando. Me llevo esto porque puedo. Obviamente. Me llevo esto. Creo que esto también. Y creo que era la bomba. No me acuerdo. Me la juego. Menú acción. Mejorar. ¡Nieh! Me he equivocado. Era esto. Microchipsis. Microchipsis. Vale, mejoramos. Sí. Ahí estamos. Dejamos esto aquí. En verdad. Esto creo que no hace falta dejarlo aquí. No es algo que se suele gastar. Igual que los transformadores. Así que esto, esto y eso siempre lo voy a dejar ahí. Y esto en principio... No, también aquí. ¿Qué más da? Porque tengo la sensación de que ya no puedo ampliar más la mochila. Vale. Tenemos ahora la mejora esta. No puedo hacerlo próximamente. Comenzar expedición. No, porque es de noche. Y ahora me faltaría solo la de... Modelo de dron mega batería. Eso no me interesa. Bueno. No me interesa. Porque necesito la de... Ingeniero. 15 tubos. ¿Vale? E ir a pescar más cositas. También te lo digo. Vale. Necesito esta mejora. Necesito un chip. Tía Agata. A soltear. Vale. Iremos a ver lo de la tía Agata. Y en principio... Necesito más metal. Voy a ponerlo. Vale. Este vale para la inversa. A ver. Si la mejoro es para... No lo sé. Pero la voy a mejorar. 6, 2 y 2. Vale. A ver. 6, 2 y 2. Creo que tengo. Vale. De esto... 6... 2 y 2. Vale. Está sobradísimo. Me llevo esto. Porque está ahí en medio. Y lo mejoramos. Uh. Ahora puedo hacer metacrilato. Abrir panel eléctrico. ¿Qué dices? Ah. No. No. Me acaba de joder completamente, tío. Me acaba de putear. Porque no tengo electricidad. Y tu dron podría hacer otra vez. Mira. Lo compré cuando me asesioné con la... Última simulación esterolijas. La anunciaba como... Bueno. Adquiere algo. Puedes convertir... Eh. Misión comentada. Ciclo de agua. Se ha desbloqueado un nuevo plano. Sin disfrazor molecular. Vale. ¿Qué nuevo plano me acaban de dar? Tengo el depósito de dos hechufes. Que me da igual. Este. Cambia el proceso de tipo de recurso por otro. También toca sonata. Uh. Como mola. Sí. Pero esto también necesita electricidad. Lo que significa que... Me va a tocar poner otro... Uy. No, no, no. No hay computada. Bueno. Podemos ahí. Venga. Podemos pasar. Madera. Madera. No me interesa. Madera. Vale. Cinco. Eh... Si te digo la verdad, me he perdido completamente y no he leído una mierda. Cinco. Esto. Esto. A ver. Me pide esto y esto. Correcto. Y tres de meta. Tres de metaclirato. Pero el problema no es ese. Eh... Mira, esto lo puedo martillar. Hombre, mira. Si estamos aquí. Yo quiero ir aquí abajo. Bueno, de las chapas metálicas me va a ir bien porque no tengo casi aquí. Entonces... No me parece más desmontarla. Metaclirato en principio no es un problema, pero... El problema que tengo es que... Necesito... Recursos y no tengo. No, lo añadí líquido. No me parece mal. Vamos a poner esto en lo de los líquidos. Mira, me está cogiendo recursos. ¿En serio? Mira, está bien. Si está llegando plaquitas y todo eso. Yo encantado. ¿Vale? No tengo ninguna queja de que el tío vaya trabajando. Y haciendo cosas. Pero también es verdad que... Erilloputo hace poco. Vale. He acabado la máquina. Que en principio está muy bien. Pero el problema de acabar esta máquina es que necesito o ampliar esto... ¿Vale? O mejorar esto. Y como no puedo mejorar, me va a tocar hacer otro de bio... Me va a tocar hacer otro biocombustible de estos. ¿Vale? Biogenerador. Claro. Encima no me deja ponerle aquí. Se me está quedando pequeño... Todo esto. Me lo podría poner abajo, ¿no? Pero tampoco es plan. Ay, me falta espacio. A ver. Podemos dejar esto y esto. Y dos chapas metálicas. Que justamente... ¿Cómo que se cogen dos chapas? Pursa para rotar. Mantén pulsado y suelta para dejar caer. No, no... No creo que no haya hecho bien lo de... Doble placa, ¿vale? Y ahora tengo que poner un poste de tres enchufes. Aquí mismo. Porque me toca venir aquí... Enchufar este. Ah, claro, claro. ¿Qué coño? Que no lo tengo... No lo tengo... No lo tengo que haber creado. Dos talones, uno y uno. Vale. Esto y esto. Y el otro. Vale. Y ahora esto... Lo tengo que enchufar a todo. Vamos a enchufarlo... Aquí, por ejemplo. Y ahora, obviamente, tengo que darle combustible. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Robin! Vale, fabricar. Esto es. Por 3 de biocombustible me da acecha ataca. ¡Uy, no está mal! O sea, ¿puedo gastar biocombustible en hacer chatarra? No me desagrada. No me desagrada la idea de hacer eso. Y también se podrá mejorar esto, ¿no? Vale, eso está bien. Oye, pues no me desagrada venirme aquí, por ejemplo, coger 35 de estos, si me hiciera falta, y transformarlo en hierro. Y esto. Porque si ahora necesito venirme aquí y hacerme el total 15 de estas, ya las tengo. ¿Y para qué eran estas 15? Por cierto, dirige... Estamos hablando aquí nosotros. Pues no me acuerdo. Ya no, era para esta mejora, ¿no? Claro, era para la mejora de... que quería yo del, 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 este. 5, 5, vale. Pues bueno, igualmente no lo puedo hacer, así que... Vamos a comenzar a repetirlo. Igualmente, igualmente me queda igual, porque no puedo hacerla. Vale, ahora lo que yo entiendo... Eh, me ha desbloqueado el distrito financiero. Vale, tengo que ir aquí a hacer una misión. Además, tengo dos huecos. Mola. Bueno, hay cosas que explorar aquí. Tarjeta de embarque. Esto no era. Ah, que la puedo mover. ¡Hostias! Por cierto, ¿qué misión es? Desbloquea el módulo de construcción de la torre de telecomunicaciones. Construye un puente. Construye la tercera columna del puente. Desbloquea el módulo de construcción de la torre. A pensar que había como más tareas. En verdad. A lo mejor no he equivocado. Voy a volver. O no, a lo mejor no era aquí. A ver. Ah, como ya ha dicho el robot pesado ese. Que no me acuerdo. Vale, vamos aquí. Vale, eh... Bola de cristal. Perrito, no sé lo que es. Salón de arcade. Ah, es una bola de bolos, ¿no? Eh, parque de atracciones. Vamos para allá. Amable viejo, podría ayudar a este viejo mago. Los electrobichos han drenado toda mi magia. Y para colmo unos androides maleducados me han roto la bola de cristal. Y el microchip. Vale, te he traído la bola de cristal. Mira, maravilloso. Encuentra todo lo que he perdido. Una bola de cristal, un microchip y una batería. Intentaré encontrarlo todo. Vale. Eh, va. Esto no es, pero me lo llevo, ¿vale? Plástico, tubos. Bueno, no sé. Perfecto. Los tubos. No me los voy a cortar, voy a ir a por los tubos. Vale. Y... Voy a ir con los dos de energía que me quedan. Me ha dicho una bola de cristal... Eh... Un microchip. Y una batería. Vale. ¡Uh! Bueno. Vale, vamos a cazar. Me ha dicho que necesitamos... Esto es la... Ah, tía gata. Vale. Era una bola de cristal, que ya la tenemos. Un microchip. Y una batería. Vale. Perfecto. Vale. Esto es lo primero. Eh... Tengo esta maravilla, que es el panel de espuma, que me hace falta. Para un mundonazo de cosas. Pero nunca recuerdo para qué. Esto y esto. Vale. Lo que estamos. Esto lo podemos coger y desmontar por recursos valiosos. Me parece. Ha dicho que necesitamos hacer... Desbloquear módulos de construcción de la torre de construcción. Módulo de construcción. Módulo de construcción. Vale. Vale. Eh... 7, 20, 25. Vale. Vale. Esto, esto. Eh... Esto. Y voy a montar esto. Vale. Me falta uno de metal. No voy a ser yo quien diga que me faltan cosas Me llevo esto, la biomasa Porque necesito pente de metal Así que voy a aprovechar esta maravillosa obra de arte Que es Iré a pillar biomasa, que hay bastante por todos lados En verdad Perfecto Creo que lo tengo todo Pero bueno, vamos a desbloquear Entrega el microchip, entrega la batería Ah, mira, ahí está Mejora módulos, módulos de papel Nadie piensa en el papel, tío ¿Tengo plano? No Vale, mejoramos el módulo de este Perfecto, misión completada Vale, no es el módulo que más ilusión me haga Porque en verdad el que más me tienta es este Lo tengo que ir a pescar para conseguir hacerlo, así que Mira, en verdad, esto lo voy a dejar aquí Esto lo voy a dejar aquí Plástico Esto Esto creo que no Es que no me hace falta para nada, ¿no? Vale, lo que sí seguro que hace falta es esto y esto Esto no Vale Agua salada Hierro Vale ¿Qué digo? Porque hay recursos que no tienen sentido Vale, dejamos así Microchip Y me falta una batería No tengo una batería ¿En serio? Batería Gasto dos No, no voy a gastar ni de coña dos Lo tengo asumido que no ¿Cómo se hacía esto para dividir? No sé dividir Uno Vale, me llevo un chip porque me hace falta Y ya está Ah, en serio Necesito saber cómo se mejoraba esto Mejorar Eh, es verdad Agatha, tía Necesito que me ayudes Eh, como no puedo hacer otra cosa Creo que es buena idea Venirme aquí Coger esto Irme aquí Y meterle a este Para que vaya trabajando Vale, tía En principio no estamos mal Voy a dejar A ver Eh, esto Tengo que ir conmigo Voy a dejar Todo esto Que está con un montonazo De comida En verdad Vale Vamos a ir aquí Vamos a dejar Las semillas Voy a dejarlo todo Organadito Porque si no Me voy a olvidar Vale Eso está bien ahí En verdad Esto lo voy a dejar aquí Y aquí No tengo un problema Esto también Esto también Y Es que estoy petado otra vez Ahora que me descuido Estoy petado otra vez Eh, vale Aquí podemos dejar Un poquito más Vale, sí, está bien Vamos a dejarlo así Esto me lo llevo de aquí Porque no me parece justo Y esto lo dejamos aquí Vale Lo dicho Esta estructura No me hace falta mejorarla, ¿no? O sí No tengo que mejorarla, correcto Para eso necesitamos Comprar un Módulo de memoria Lo haremos al día siguiente En principio Esto y todo lo demás Lo tenemos O sea, vamos bien Comida Vamos a saltar aquí Y vamos a hacer algo de comida Porque en verdad Estoy un poco en la mierda En comida Y en verdad Lo siguiente que me faltaría Y no es coña de sira Por aceite de pescado Que se consigue De zona de pesca Que no es algo muy complicado En verdad Y me voy a hacer un café ¿Por qué no? Y claro Y claro, de noche Mañana El día siguiente Claro Ahora si yo hablo con este hombre Tiene recolector Construir Constructor Ingeniero No puede Pero Vale Vamos a poner Recolectar Recolectar Vale Que haga lo que quiera Que es Coger Bueno, coge lo que quiera Y lo va moviendo Según donde quiera Me lo pone aquí Ah, me lo va poniendo aquí Directamente el tío Pues muy bien Me gusta mucho eso Es lo que digo Esto no se puede mejorar Esto La mejora que me falta O que me tienta Sería Esta Que Bueno, realmente Solo me faltaría pescar Para hacerlo Y Pero lo más importante Obviamente Es ir a comprar Cuando salga de día Iremos a comprar ¿Vale? Pero bueno, no Esto lo dejaremos Para el siguiente capítulo Si estamos En este capítulo Como siempre Darle like Suscribir Comentar Y nos vemos En el siguiente capítulo De I Am Future No quedará mucho Por hacer en esta demo Quiero mucho Un capítulo más Y ya está Así que nada Adiós ¡Gracias!